Vamos a la sesión número 6 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, fecha 1 de marzo del 2017, hora 17 horas. Buenos días compañeros diputados y diputadas, público que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Diputada secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Buenas tardes. Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 6 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional, fecha 1 de marzo del 2017, hora 17 horas. Orden del día. Número 1, verificación de corum. Número 2, instalación de la sesión. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Número 4, lectura de la correspondencia recibida. Número 5, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 538 y se adiciona el artículo 538 bis del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Número 6, presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias de la decimoquinta legislatura del Estado. Número 6, lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta al director general de la empresa subsidiaria de suministro básico de la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones realice lo pertinente a efecto de que la Comisión Federal de Electricidad modifique la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuario doméstico dejando de aplicar la tarifa 1C para aplicarla 1D en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo. Presentada por la diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura del Estado para su aprobación en su caso. Número 7, lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforma el artículo 35, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como los artículos 4, numeral 8 y 12, párrafo primero y fracción segunda del reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Número 8, clausura de la sesión. Diputado Presidente, José Esquivel Vargas. Diputada Secretaria, Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Es cuanto, diputado Presidente. Diputada Secretaria, sirva a cedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto en el orden del día es la verificación del quórum. Informo la Presidencia de la asistencia de 19 diputados a esta sesión, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. Diputada Secretaria, sírvase a justificar la inasistencia de las diputadas Ana Patricia Peralta de la Peña, Jenny Juárez Trujillo, Santi Montemayor Castillo y del diputado Alberto Vado Morales, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Habiendo quórum, se instala la sesión número 6 del segundo periodo ordinario de sesiones, siendo las 17 horas con 40 minutos del día 1 de marzo del 2017. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 1 de marzo de 2017, para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la voz al diputado Padre. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, en virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Padilla. Le pido, diputada secretaria, tome la asistencia del diputado Pereira. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que instruyo, se abra el módulo de votación por un minuto. Compañeros diputados, sírvanse emitir su voto. Gracias. 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 Compañeros diputados, vamos a Vamos a continuar con la sesión. Mientras se arreglan los detalles técnicos, vamos a hacer la votación de la propuesta presentada, como tradicionalmente se hacía. Si son tan amables de emitir su voto, por favor, diputada secretaria. Compañeros diputados, les invito a emitir su voto de la forma acostumbrada. Gracias. 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 ¿Otra vez? Gracias. Gracias. ¿Algún diputado falta por emitir su voto? Gracias. Gracias. ¿Algún diputado falta por emitir su voto? Gracias. Gracias. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación, por favor. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de los votos de los diputados presentes. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está en consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el 1 de marzo del 2017. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, se someta a votación el acta de sesión anterior, celebrada el 1 de marzo del año en curso. Por lo que instruyo, se abre el módulo de votación por un minuto. Gracias. Gracias. ¡Gracias a todos. Gracias. Compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. Instruyo, se cierra el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Informo a la presidencia que el acta de la sesión anterior celebrada el día primero de marzo de 2017 ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior celebrada el primero de marzo de 2017. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio número DGPL 63-11-8-3094 16 de febrero de 2017 Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Acuerda mediante el cual la Cámara de Diputados convoca a los gobiernos locales, al Poder Judicial de la Federación, a los organismos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de un Pacto Nacional por la Integridad para fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas relacionados con la hacienda pública de los tres órdenes del gobierno para generar, incrementar o consolidar la confianza de los ciudadanos sobre el manejo de sus recursos públicos. A favor de turnar a las comisiones de anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Oficio número DGPL-2P2A-1341.22, 16 de febrero de 2017 Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión Acuerda mediante el cual exhortan a los congresos de los Estados de la República y de la Ciudad de México para que realicen las reformas pertinentes a los códigos civiles o familiares, según corresponda, con el fin de garantizar el derecho al desarrollo integral de los niños y las niñas que se ve vulnerado con la alienación parental. A favor de turnar a las comisiones de justicia y desarrollo familiar y grupos vulnerables. Oficio número HCE-SG-AT-120, 9 de febrero de 2017 Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio número 009-2017-P.E Enviado por esta legislatura mediante el cual se les comunicó la elección de la mesa directiva así como la apertura y clausura del segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer año del ejercicio. Para conocimiento y archivo Número de oficio PM-053-2017 24 de febrero de 2017 Honorable Ayuntamiento de Cozumel Oficio mediante el cual envían para conocimiento el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 Para conocimiento y archivo Oficio número DGPM-0247-2017 23 de febrero de 2017 Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez Dirección General de Planeación Municipal Oficio mediante el cual remiten para conocimiento el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo Para conocimiento y archivo Oficio MPM-SG-016-2017 22 de febrero de 2017 Ayuntamiento de Puerto Morelos Secretaría General Oficio mediante el cual envían copia certificada del acuerdo mediante el cual se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo incluido su anexo Para conocimiento y archivo Oficio número CG-162-2017 23 de febrero de 2017 Honorable Ayuntamiento de Isla Mujeres Secretaría General Oficio mediante el cual remiten para conocimiento copia del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo Para conocimiento y archivo Es cuanto, diputado presidente Diputada secretaria Sirva se dar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión El siguiente punto en el orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 538 y se adiciona el artículo 538 bis del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias de la XV Legislatura del Estado Una de las decisiones más importantes para el núcleo familiar en particular para los progenitores consiste en determinar el nombre de sus hijos que le da un sentido de identidad y pertenencia a la familia El artículo 4º de nuestra Carta Magna establece la igualdad entre el varón y la mujer el derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento debido al Estado garantizar el cumplimiento de estos derechos Sin embargo, resulta inconcurso que hasta nuestros días siguen realizando prácticas discriminatorias Sin embargo, resulta inconcurso que hasta nuestros días realizados prácticas discriminatorias contra las mujeres las cuales han sido impuestas e incluso han adquirido el carácter de la ley por la costumbre y formas de pensar que se han arraigado en nuestra sociedad con el devenir de los años Un ejemplo claro de ello ha sido la tradición de transmitir a nuestros hijos el apellido paterno ya que se concebía a la mujer como un integrante más de la familia del varón pues era este quien conservaba la propiedad y el apellido de la familia Sin embargo, hoy el día la mujer juega un rol tan importante en el seno familiar no solo en la educación de los hijos sino en distintas áreas como el económico, el social, el político el cultural, entre otros No obstante a lo anterior en el andamiaje jurídico de nuestra entidad siguen teniendo vigencia y aplicación disposiciones normativas que resultan discriminatorias para el género femenino y que hacen notar la diferencia que continúa extendiendo entre el varón y la mujer quintanarroense Una de ellas es lo previsto en el artículo 538 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo que señala lo siguiente El nombre propio será puesto libremente por quien registre el nacimiento de un niño y los apellidos serán los paternos de los progenitores sean tales apellidos simples o compuestos si bien a diferencia de otros estados en la norma no se señala de manera expresa el orden en que se debe asentarse en el registro civil los apellidos de menor cierto es que por costumbre se ha interpretado que primero se escribe el apellido paterno y posteriormente el apellido materno situación que genera desigualdad y discriminación hacia el género femenino quien a nivel constitucional y de tratados internacionales se encuentra a la par del varón Hace el año 2016 únicamente los estados de Yucatán Morelos y el Estado de México permitían a los padres escoger el orden de los apellidos de sus hijos en ese sentido Quintana Roo no puede seguir formando parte de esta estadística de focos rojos sino que deben darse pasos firmes hacia el fortalecimiento de este derecho en consecuencia con el propósito de continuar reforzando el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres así como la tutela efectiva a la vida privada y familiar quien suscribe la presente iniciativa consideró oportuno poner a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se propone reformar el artículo 538 que adicionara el artículo 538 bis al código civil del estado libre y soberano de Quintana Roo disposiciones en las que se establece la libertad de los progenitores a decidir el orden de los apellidos de sus hijos y que esta decisión no puede ser limitada por razones de género en razón del expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable decimoquinta legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 538 se adiciona el artículo 538 bis del código civil para el estado libre y soberano de Quintana Roo Chetumal Quintana Roo a día primero del mes del marzo del año 2017 diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila es cuanto diputado presidente diputada secretaria sirva se turnara la iniciativa presentada a las comisiones de justicia puntos legislativos y técnica parlamentaria y desarrollo familiar grupos y grupos vulnerables para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto en el orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman el artículo 538 y se adiciona el artículo 538 bis el siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del congreso del estado de Quintana Roo exhorta al director general de la empresa subsidiaria de suministro básico de la comisión federal de electricidad para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones realice lo pertinente a efecto de que la comisión federal de electricidad modifique las tarifas de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos dejando de aplicar la tarifa 1c para aplicarla 1d en el municipio de Isla Mujeres Quintana Roo presentada por la diputada Eugenia Solís Salazar presidenta de la comisión de derechos humanos de la decimoquinta legislatura del estado para su aprobación en su caso la que suscribe diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presidenta presidenta de la comisión de derechos humanos integrantes del grupo parlamentario del partido nacional de la decimoquinta legislatura del estado de conformidad con los artículos 113 de la ley orgánica del poder legislativo y 39 del reglamento para el gobierno interior de la legislatura amos del estado de Quintana Roo tengo a bien someter a la consideración de esta soberanía popular de obvia y urgente resolución el acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del congreso del estado de Quintana Roo exhorta al director general de la empresa subsidiaria de suministro básico de la comisión federal de electricidad para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones realice lo pertinente a efecto de que la comisión federal de electricidad modifique la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos dejando de aplicar la tarifa 1C para aplicarla 1D en el municipio de Isla Mujeres Quintana Roo conforme consideraciones en cumplimiento de mi deber como legisladora del estado de Quintana Roo en recorridos pláticas y acercamientos con los ciudadanos una de las quejas constantes y objetivas es sobre la tarifa por concepto de energía eléctrica en el consumo doméstico a cargo de la comisión federal de electricidad derivado de este una de las solicitudes más recurrentes es referente a la baja de este indispensable servicio como voz del pueblo y representante popular pero sobre todo como ciudadana reitero mi compromiso en favor de nuestro Quintana Roo y derivado de este punto es que extendí mi preocupación y acción en el estudio de lograr el otorgamiento de una disminución de tarifa justa por el servicio de energía de uso doméstico para el municipio de Isla Mujeres con base en las condiciones para hacer esto posible siendo que la tarifa que regula hoy día no es la que es injusticia se debe aplicar y obra en detrimento de la economía familiar en relación a esto es que refrendo mi compromiso para que en este servicio primordial el beneficio de subsidio sea mayor al que se tiene hoy en día conforme a derecho como en las siguientes líneas quedará fundado y que no solo se limite a otorgarlo a unos cuantos sino al municipio que cumple con el precepto de ley en fecha 5 de octubre de 2016 el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presidente de la gran comisión de la honorable decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo se dio a la tarea de gestionar el reporte de los datos de diversas variables atmosféricas en el municipio de Benito Juárez e Isla Mujeres ya que estos dos municipios así como el de Puerto Morelos coinciden en el mismo grado de la temperatura y comparten estaciones meteorológicas derivado de lo anterior la Comisión Nacional del Agua en atención y respuesta expide oficio con número B00.922 de fecha 7 de octubre de 2016 en donde la información proporcionada y considerando los reportes que señalan los registros mensuales a saber de temperaturas precipitación y evaporación de los años que comprenden el periodo de 2011 a 2016 incluido de los municipios antes referidos desglosando los siguientes conceptos temperatura media mensual temperatura máxima promedio mensual temperatura mínima promedio mensual precipitación mensual evaporación mensual temperatura máxima extrema temperatura mínima extrema precipitación máxima en donde con meridiana claridad se observa que estos municipios y para el caso que nos ocupa Isla Mujeres cumple con el parámetro exigido para pasar de la tarifa categoría 1C a la categoría 1D resaltando que la diferencia de una a otra es el impacto en el número de los kilowatts hora subsidiados lo que se traduce en el inmediato beneficio de la sociedad y con base en el acuerdo 015 diagonal 2014 de fecha 24 de diciembre de 2014 y publicado en el diario oficial de la federación el primero de enero de 2015 por el que se establecen las tarifas de energía eléctrica a usuarios domésticos en su artículo único en los que las clasificaciones en 1A 1B 1C 1D 1E y 1F siendo el caso que actualmente en este municipio la Comisión Federal de Electricidad aplica la tarifa 1C cuando de lo arriba señalado se observa que es errónea dicha aplicación siendo la tarifa correcta 1D con el objeto de brindar un servicio eficaz y justo tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo primero acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta al director general de la empresa subsidiaria de suministro básico de la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones realice lo pertinente a efecto de que la Comisión Federal de Electricidad modifique la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos dejando de aplicar la tarifa 1C para acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo segundo remita el presente acuerdo al director general de la empresa subsidiada de suministro básico de la Comisión Federal de Electricidad con copia para el subgerente comercial regional de la Comisión Federal de Electricidad dado en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal municipio de Otompe Blanco Quintana Roo a los 24 días del mes de febrero del año 2017 diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura es cuanto diputado presidente gracias diputada secretaria toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de urgente y obvia resolución se somete a votación si debe tratarse como tal por lo que instruyo se abre el módulo de votación por un minuto y le pido diputada secretaria tome la asistencia del diputado Emiliano Vladimir se abre el módulo de votación por un minuto compañeros diputados sirvanse a emitir su voto ¿cómo suena este? ¿cómo suena este? ¿cómo suena este? ¿cómo suena este? ¿cuáles este? ¿Algún diputado falta por emitir su voto? ¿Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto? Se instruye que se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria de Cuenta de la Votación, por favor. ¿Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto? Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo presentado. En tal virtud, está en consideración de esta legislatura el acuerdo. Y si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Aprovecho para saludar a la señora Ligia Arana, exdiputada de la legislatura número 11. Bienvenida al Congreso del Estado. Y al diputado suplente Luis Mis, del doceavo distrito originario de Tijosuco. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, exdiputada Ligia Arana. Se le concede el uso de la voz a la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Gracias, señora Ligia Arana. 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 ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? Gracias, señora Ligia Arana. 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 Gracias. 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 Se instruye cerrar el módulo de votación. Y, diputada secretaria, dé cuenta de la votación, por favor. Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado. Diputada secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. 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 básicas. En nuestro país, según datos aportados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED, los grupos en situación de vulnerabilidad son los adultos mayores afrodescendientes con creencias religiosas, etnias, migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, diversidad sexual, jóvenes y trabajadoras del hogar. Destaca la propuesta legislativa que el término de vulnerabilidad se utiliza para identificar aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos se encuentran en situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. Al tenor de la exposición de motivos, se coincide por parte de estas comisiones que en la protección a la vulnerabilidad es un principio ético que propicia la identificación de las situaciones de vulnerabilidad y la implementación de medidas de protección necesarias a quienes forman parte de estos grupos en situación de vulnerabilidad. De esta manera, la propuesta en análisis tiene como pretensión impulsar un cambio en la denominación de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables a fin de privilegiar el uso correcto del término al grupo asociado a una situación de vulnerabilidad, con lo cual la denominación del órgano colegiado asuma un compromiso puntual con la sociedad desde su denominación en aras de proteger a las personas que sufren cierta disminución en su calidad humana por vivir en aislamiento, inseguridad e indefensión. En ese sentido, estas comisiones unidas que dictaminamos coincidimos en la necesidad de reformar el marco normativo del poder legislativo en el sentido de privilegiar en sus disposiciones la permanente protección a los núcleos de la población y las personas que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrenten situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. Con base en lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación en lo general de la iniciativa de mérito en razón de que estas comisiones que dictaminan coincidimos con sus alcances y pretensiones. Minuta de decreto, artículo primero. Se reforma el artículo 35, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo primero, perdón, artículo 35, numeral 8, Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Artículo segundo. Se reforman los artículos 4, numeral 8 y 12, párrafo primero y fracción segunda del reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo 4, numeral 8, Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Artículo 12. Corresponde a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad el estudio y dictamen o el conocimiento respectivamente de los asuntos relacionados con. Fracción segunda, la normatividad, las políticas, planes y programas para la familia y grupos en situación de vulnerabilidad en el ámbito estatal. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones vigentes que contravengan lo dispuesto en el presente decreto. Por todo lo anterior, los diputados que integramos estas comisiones ordinarias nos permitimos someter a la elevada consideración de esta soberanía los siguientes puntos de dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por la cual se reforman el artículo 35, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y los artículos 4, numeral 8 y 12, párrafo primero y fracción segunda del reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas a la iniciativa de mérito en términos de lo expuesto en el presente dictamen. Firman la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Es cuanto. Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacerle alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Instruyo, se abra el módulo de votación por un minuto. Universidad blanca módulo Central Argentina En la Comisión de Puntos Legislativos Gracias. 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 La Honorable Décimo Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta se reforma en el artículo 35, numeral 8, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como los artículos 4, numeral 8 y 12, párrafo primero y fracción segunda del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Gracias. Sírvanse los presentes, tomar asiento. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. Se invita a los presentes a ponerse nuevamente de pie. Se clausura la sesión siendo las 18 horas con 36 minutos del día primero de marzo del 2017 y se cita para la siguiente sesión ordinaria, número 7, el día 6 de marzo del año en curso a las 17 horas. Muchas gracias por su amable asistencia. Muy buenas tardes a todos.